Música Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Muchachos Se acerca El summon De Goku y Vegeta LR Así es El cual solamente estaremos A unas escasas horas De que suceda Correcto Así que no se duerman Porque Punto número uno Vamos a hacer transmisión en vivo de Instagram Punto número dos Vamos Punto número dos Vamos a hacer nuestros summons Vamos a hacer un primer video De todos nuestros summons Vamos a arrastrar bastantes piedras Y Lo vamos a subir Técnicamente Acabando de hacer los summons Editamos y subimos Correcto Entonces No se pierdan Hoy en la Bueno mañana en la madrugada O sea se va en la noche No se pierdan nuestro video De summons Correcto Y Y vamos a estar en Instagram También Entonces no se les olvide Checarnos ahí Cualquier cosa Estamos totalmente pendientes De redes En lo que llegan los summons Muchachos Así es Vamos a empezar La transmisión de Instagram Un poquito antes Unos diez minutitos antes De que De la una de la mañana Correcto Para empezar a platicar con ustedes Y para que Este Pues les digamos Que queremos que nos salgan Etcétera Etcétera Obviamente Vegetta LR Pero Este También ahí van a poder ver Cómo grabamos Para YouTube Y pues eso sería todo muchachos Si ustedes están igual de emocionados Que yo O igual de emocionados Que él Este Dejen acá abajo En los comentarios Denle like al video Suscríbanse al canal Díganle a sus compañeros Díganle a sus amigos Díganle a todo mundo Que vamos a estar subiendo Muy próximamente Los videos De los summons Correcto muchachos Cuarto aniversario Ya está aquí Correcto Y bueno muchachos Como siempre No ahorren piedras En este caso ¡Gástenlas todas en vegeta! Adiós Adiós